Bueno, amigos de Mendoza, a partir de este momento, el señor Fabricio Benedetti, o secado a la fosa ante ustedes, a los amigos de San Juan, Fabricio Benedetti, puede estar muy bien parada la provincia de San Juan si es que cumple la palabra. Acá están vos, su reputación está en San Juan. ¿Cómo se va a dar automovilismo? No, 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 no. No, por eso que lo tratan muy bien. Digo, Fabricio Benedetti si no cumple lo deja muy mal parado en los san Juaninos, la responsabilidad de una provincia está en tus hombros. ¿Me comprometo a mandar una firmación? No, 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 no. ¿Hemos organizado el tema? Versenos los regales, lo mimamos a ver que pasa, Leo. Bueno, estamos volviendo a darle el regalo a la gente de Lecov que nos hace llegar a este regalito para ustedes, una regalita para que disfruten Así que gracias a Manuel Mendoza y a Charly Gracias por estar bien y que sigan estando, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, esto es un poco más de franileo para que cumpla con tu palabra Vos dijiste que ibas a bailar, lo que bailaste en Miami y la gente de Mendoza dice se está desplegando la mano y dice Si no cumple la gente, no voy a dar más Y los aparecen, vamos, por favor, fólico Lo que es padre, lo que es padre, lo que es padre No puchan en el tema y no te lo voy a deshacer en el tema Te lo resuelto, te lo resuelto, te lo resuelto Abro yo, voy hasta la punta, tengo un desfile y vos haces un desfile de este ahí, ¿ok? ¿Estamos listo? Estoy contentísimo de la noche Sigue girando, respira el pollo Joaquín Álvarez ¡Baila! ¡Pobrísimo Benete! ¡Baila! 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 de un amigo amigo de acá, Axel y a la mujer y a la mujer y a la mujer de este y a la mujer de este y al de este el mecánico de San Juan que son los que le van a hacer los OCD cuando vaya a la vale todo y a ustedes le van a hacer los OCD y le están diciendo chau chau chau, gracias radio de verdad, nos vemos a los ciudadanes nos vemos, chau, hasta el viernes